Ryan García explica por qué la pelea con Yerbonta puede ser más fácil que la que tuvo con Luke Campbell, a quien ganó con un gancho al hígado en el séptimo asalto en el 2021. Tú sabes que Luke me provocaba problemas distintos, dijo Ryan García en un grupo de reporteros. Es un peleador más alto, sus golpes me llegaban desde un alcance distinto, Yerbonta Davis realmente tendría que estirarse para conectarme. Y es que Ryan García cree que es por estos factores, la estatura, el alcance, Por lo que cree que la pelea con Yerbonta Davis puede ser más fácil que la que tuvo con Luke Campbell. Es una pelea muy diferente, señaló Ryan García, así que nunca sabes, Esta pelea con Yerbonta Davis podría ser más fácil en el papel, es un peleador más duro. Pero eso es en el papel, uno nunca sabe. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.